¡Suscríbete! ¡Bienvenido! Vamos a continuar ¡Listo! ¡No! Ok, nos quedamos en la parte Donde Derrotamos a la ¿Qué era? ¿La aspiradora? No ¡Ah! Oh, derrotamos a la caja De herramientas, ¿no? Y rescatamos a todas las herramientas que estaban ahí Batallando y sufriendo Con esta cosa De la caja, así que ahora vamos a continuar Con esta historia De tratar de llegar A la hija de Cody Y de May Nuestros dos personajes Así que tenemos que subir por ese cable ¿Por este cable era? Con RB Con RB ¿Cuál es RB? Oh, RB ¡Oh, wow, wow! ¿Para dónde vas? Impulso Rápico Con X ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Por Dios! ¡Oh, me mató! Ok ¡Salta! ¡Muy bien! Oye, me recuerda A mis tiempos de skater ¡Sí, claro! Tranquila Se me da muy bien Andar en todo esto ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, sí Ahorita me aviento Un 360 grados ¿Para dónde? ¡Oh, wow! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Súper! ¡No! ¡No! Era del otro lado Caray Oh, sí lo vi Ok Pero lo que no sé es dónde estás Estás hasta arriba ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, creo que voy detrás de tuyo Acá, acá Aquí estoy, aquí estoy Ok ¿A dónde vamos? Ok ¿Tenemos que subirnos ahí a esa madera? Creo que sí, ¿no? Ok, vamos Oh, tenemos que agarrar eso Oh, caray ¿Sí le diste? Ok, creo que tenemos que darle los dos Creo Venga, venga, vamos de nuevo Y... Aquí Oh, me caí ¿Otra vez? No puede ser No le di, ¿verdad? A ver, espera, espera Son dos, ¿no? Uno tiene que ir ahí y otro tiene que ir por otro lado Creo Creo, ¿eh? No estoy seguro ¿Sí? Ok 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 Una, dos, tres ¡Vamos! Ok No, lo agarró Oh, sí lo agarró Oh, explotó Muy bien Vamos avanzando Ok Y ahora igual deslicémonos por esos cables ¡Ah, no lo agarró! No lo agarró No puede ser ¿Lo agarraste? ¡Wow! Muy bien Oh Otra vez Creo que le dio, creo que le dio Oh, cada vez más más rápido ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Estamos llegando! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Oye! ¡Uh, hu! Ok ¿Y ahora? ¿Ah? ¿Pisotón? No Tenemos que brincar y caer ahí encima Como algo así ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Oh! Oye, qué divertido está esto, eh De verdad O algo así ¡Oh, sí! Ok Echemos un vistazo ¿Son los vecinos? ¡Oh, no! ¡Es él! ¡Oh, sí! ¡Parece que está muerto! Ahora se va a ver ella ¡Oh, está dormida! Solo sé que Rose Se sentó aquí Con sus muñecos Y entonces Cobrastes vida Así, sin más No vio nada más ¡Oh, sí! es un hechizo ya lo descubrió ok sí, las lágrimas, claro que sí ha sido un hechizo ok, si es un hechizo tenemos que romperlo oh, estuvieron leyendo sobre hechizos ellos él y su hija entonces si el hechizo se lanzó mediante lágrimas para romperlo para poder romperlo tenemos que invertirlo mediante sus lágrimas otra vez conseguir lágrimas tenemos que encontrarla y que otra vez derrames lágrimas sobre nosotros los muñecos para romper el hechizo suena bastante difícil oh, está en su cuarto a ver, echemos un vistazo oh brincamos fuera oh a ver, por aquí vamos a ver oh, el jardín no vas a poder saltar tan lejos ah, ¿quién dice que no? oh, checa oh 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 ah, ya es el libro hey, qué chido cuando hay amor no importan las distancias ajá ah bueno lo intentamos uff ok tenemos que hacer un doble salto y agarrar la cuerda de arriba ajá, lo logré jayob vamos, vamos ok y ahora para acá hola hormigas no oh ah, me caí hey, oye bueno creo que no ganamos nada con aplastar a las hormigas así que sigamos avanzando por acá sí, aquí es ah no llegó recorcholis vamos muy bien ok sigamos a las hormigas sí hey ¿de dónde sacaste eso? oye está chido ¿podrás volar? pienso que sí ok, déjame ver voy para arriba vamos Cody agarramos esa cuerda si llegó si llegó si llegó ok y ahora se fue oh oh no vamos espero ok vamos vamos ahora sí brincar vamos 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 ahora por dónde por acá no llegó rayos bueno aquí vamos ahora sí ahora hasta ya wow ahí está el avión otra vez yo y lanzar para a la ventana a la ventana pues creo ¿no? ahí no no era para allá gira 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 no giró y ahora pues creo que por acá ¿no? wow hongos saltarines pero para dónde ahora ok vamos oh vamos ayer vamos acá oh ok muy bien muy bien aquí vamos tenemos que llegar al cuarto de Rose oh sí sí no sabemos quién va a abrir la puerta ¿por qué tocas? oh oh señor Squirrel oh hey oye nos ha atrapado wow tanto escalar un árbol y por qué no un frasco de cristal nos encerró estamos atrapados pero la vista es fabulosa oye sí oh oh no oh oh wow quiere que se perdone con su mamá Para que sean amigos otra vez Oh wow Aparentemente pues piensa que No le hace caso Pero el señor está Ido porque no está ahí Está atrapado en una botella Mira las sillas hechas de corcholatas De refresco Tapones de sidra Ratones Son ratas Topos Ah las tapas De las que estamos sentados son platillos Ey Oye No me parece que Vayan con las avispas Y por qué no mueren Quizá tienen superpoderes Y así pueden ayudarnos Claro los podemos ayudar Sálvenos Podemos ser amigos Oh wow Oh wow Toda una organización De las ardillas Señor ardilla grande Wow Así que quieren llegar a la casa Sí claro Sí claro por supuesto Podemos hacerlos llegar De verdad Vale Qué amable Con una condición Ok ¿Cuál? Follow me Follow me Dos temerosos Que están en lo desconocido Ey Ok Oh mira Pero ¿Qué es eso? Sus boxers Sus matapasiones Oh no Las avispas han invadido su lugar Así que Tenemos que ayudarlos A deshacernos de ellas Oh Tecnología Cibernética A ver Oh Qué interesante Oh Te la cambio Te la catafixio Es un robot Reina Ok Creo que Tendremos que deshacernos De todas esas avispas Tenemos que eliminar A las avispas Y a la gente Robot Comprendido Oh Ah claro Por supuesto Facilito Creo que sí Yo les pongo miel ¿Dónde? En algún lugar Para que Traerlas ¿No? Y tú les disparas Y las matas No tengo Ninguna gana De matar Avispas Miedoso Sí soy Oh Sí Mira Lo están diciendo Que también No le gusta Matar insectos ¿No? ¿No? that? No, 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 squirrels They stole my underwear Look, believe me You're the blessing Ok Ok, quiere regresar A su cuerpo Real Para poderse divorciar De ella Porque está Hasta el tope Ok Así que tenemos que De algún modo Ir Ok Con LT Para apuntar Pero ¿A dónde tengo que disparar? ¿Será ahí? ¿Paso por acá? ¿O sí? Ok Parece que estamos entrando A lo mismo Vienes detrás de mí Ok Muy bien ¿Y ahora? ¿A dónde? Oh Oh Wow Sorprendente Pero creo que no le hizo nada ¿O sí? Ok Por aquí No hay nada Ok Vamos Vamos Sigamos avanzando Uff Esas ardillas Van en serio Pero ¿Para dónde es? Oh Wow Oye Esa arma tuya Está muy buena A ver ¿Crees? Oh ya A ver Oh Perdón Disculpen ustedes Un error técnico Bueno Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Apuntarle ahí? ¿A la miel? Ah sí Sí Ok Cuando salga Ahí está Pero tienes que dispararle algo ¿No? Tú le disparas a esa cosa Y creo que salen los Puntos blancos Ahora Da una calorosa Bienvenida A esas avispas Ok ¿A dónde? Por acá ¿No? Llegamos de este lado Oh A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Ok Acá que había No ¿Nada? No No hay nada Ok Vámonos ¡Vámonos! ¿Para dónde? Ok Ok Vamos Vamos ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Vaya que lo es En verdad que lo es Es muy impresionante Oh wow ¿De verdad? Oye pues Ah Me quedé atrás Ok Gracias Ya Otra vez Aquí hay otra bomba Mira Oh es un Es un radio ¿No? Ok vamos Y ahora ¿Qué será? Ahí ¿Cómo ven? ¿Cómo llegamos ahí? Ok Ok Ah ya Creo que sí ¿No? ¿Dónde? ¿En cualquier parte? Oh sí Vamos para acá Ok Muy bien Brinca 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 Bueno Aquí vamos Y ahora Para arriba Creo ¿Ah? ¡Ojo! Creo que sí A ver Ahí te va Ahí te va Tengo que subir Ok Ok Y ahora Le disparo Muy bien Ahora Disparale ahí creo Para seguir subiendo Vamos A seguir subiendo Ah no llegó No puede ser Ok Ahí voy Ahí voy Enseguida voy Oh Tienes que venir Para reventarlo Esto Ah muy bien Gracias Muy bien Ok Ahora sí Salto doble Boom Vamos Otra vez Otra vez Otra vez Muy bien Ajá Muchas gracias Bueno Estamos Tenemos que seguir subiendo Creo Oh acá De este lado Muy bien Ven 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 aquí Ven aquí Pues no Por acá no es Entonces es por aquí Creo yo Muy bien Muy bien Muy bien Bueno aquí vamos Impresionante Todo esto Tenemos tres espectadores Muchas gracias Esperemos se diviertan Igual que nosotros Saluditos Y ahora ¿Y ahora para dónde? Oh para allá Creo que Allá Tengo que Dispararle a esto Creo La madera La madera La madera La madera La madera Ok Vamos Apúntale Apúntale Bien Ahí está Y ahora ¿Y ahora para dónde? Para arriba Oh muy bien Ok Uh uh Y ahora Creo que Ahora ¿Cómo? ¿Para que baje? Oh sí Muy bien Ah Muy bien Ok Vamos Ok Creo que es acá Bajemos ese bote ¿No? Oh baja ¿Será de este lado? Ok Me voy a acercar Eh Es una trampa Una trampa para osos Mira A ver Deja a ver si No Por aquí Tiene que haber algo Por aquí Dispárala ahí ¿No? Está muy lejos ¿No? Oh a ver No No creo Está muy lejos Wow Hey Muy bien Ahora Lo bajo para ti ¿O será que tengo que ir Ahora yo solo Vamos Tengo que ir yo solo ¿Será que me quedo pegado En la pared Ay Me caigo? Me caigo Ah Claro que sí ¿Y ahora? Al bote Ahí te va Ok Me pongo arriba Te puedo subir ¿O qué hiciste? ¿Se abrió la puerta? Oh ok Ok Muy bien Vamos Vamos Y ahora Wow Mira todo esto Son bobinas Tesla Esas ardillas Realmente Están Locas Ok Ahora A ver ¿Dónde le untamos miel A la caja esa? A ver Vamos 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 Allá voy Allá voy A ver Echemosle miel Para que caiga ¿Si cae? Si 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 Y ahora Oh Wow Ok Ya te veo Ahí ¿Si? ¿Si? Bien Ahora Creo que Ah no Otro poquito No lo alcanzo Ok Y ahora Peguemosle Échale Dinamita Dinamita pura Ok Por acá Wow Bueno Aquí vamos It's Takes Two It's Takes Two No Pulses No Pulses El botón Rojo ¿Por qué No? ¿Cuál? ¿Este? 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 Vamos a presionarlo A ver ¿Qué pasa? Oh Qué bien ¿Y ahora? Ey Una bellota Se desintegró Se desintegró Bueno ¿A dónde tenemos que ir ahora? Pues ya no se activa ¿O sí? A ver Sí ¿Dónde estabas tú? Se me hace que sí Ahí Sí ¿Será que le tengo que echar miel a eso? A ver Oh Wow Muy bien Sorprendente ¿Pero ahora? Tenemos que ir para abajo Oh 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 Ok Allá va Ahí Subamos ahí Y ahora Ok Estamos llegando Estamos llegando Llegamos Sí Por acá Mira Mira Las lucecitas De navidad Christmas time Bueno ya Oh Oye Llegamos con las avispas Increíblemente Llegamos con las avispas Oh Oye Entonces Au Ok ¿Cómo las derrotamos? ¿Cómo las derrotamos? Oh Sí Dale Dale A ver ¿Dónde están? Vengan aquí Vengan aquí Oye 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 Pues creo que las derrotamos Pero ahora ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Al panal? A ver Voy a echarle miel ahí Adentro 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 No llega hasta adentro ¿Será que se puede escalar aquí? No ¿Verdad? No Ey Aquí Aquí Creo ¿Dónde? 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 Voy 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 Pues Otra vez Creo No Ya no Ok Ok Entonces Y el otro Ok Voy 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 ¡Voy Voy 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 Para que le Dispares Espera Espera Pues creo que está lleno Dale Muy bien ¿Y ahora hasta allá tengo que llegar? Oh, espera, espera, espera Oh, sí, sí, sí Ok Dale Y ahora A volar Bien Sí Y ahora Ok Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Tengo que Ah No puedo dar desde aquí Ok Ah Prueba, era, procuraré Hacer un camino aquí de miel ¿Ves dónde estoy? ¿Sí ves dónde estoy? A ver Ubícate Para hacer todo un camino de miel Aquí Todo esto Hasta llegar aquí Dale, dale Ahora sí, dispárale ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mira! ¡Shh! ¡Ja, ja! Yo soy bien finche inteligente ¡Ja, ja, ja! Bueno Vamos, vamos ¿Y ahora cómo abrimos esto? ¡Oh, sí! Muy bien, muy bien ¡Oh! Bien, muy bien ¡Oh! ¡Un balón! ¡Oh, ahí está él! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok Mete a May en el agujero Y para tirar la cuerda ¿Listos? ¡Listos! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, por Dios! ¡Uy, no! ¡Oye! ¡Oh, por Dios! Tenemos que presionar Y Muchas veces Así vamos ¡Oh, oh! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Ríndete! ¡Ya te cansaste! ¡Se te cansó el dedo! Esas estrategias De manipulación Realmente funcionan Me acabo de dar cuenta Ok Oh Bueno Conseguimos el pandero ¿Verdad? Sí Ok Bueno Lo siento Pero tenemos que hacerlo Para poder conseguir el pandero Bueno Vamos Y ahora ¿Será que Brincamos ahí? ¿Ahí? Es que Como le di tan rápido A los botones Tengo tanta práctica En botones De botones de arcades Bueno Allá voy Allá voy Si salgamos de esto Tomaremos una cerveza Bien fría Y si no podemos salir de esto Y nos quedamos en esto Aquí Bueno Tenemos que llegar hasta Rose Así que sigamos corriendo Bueno Aquí vamos Aquí vamos Bueno Pienso que ya mero llegamos ¿Eh? ¡No! No llegó Bueno Allá voy Allá voy Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos ¡Oh! Chocó Ok Ahora sí Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Este laberinto realmente está Impresionante ¡Oh! No puede ser Bueno 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 Te alcanza Te alcanza Creo Ah No puede ser Oye Bueno Vamos Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Otra vez! ¡Brinca! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Brinca! ¡Bien! Vienes detrás de mí ¿Verdad? Sí 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 Bueno Llegamos aquí Dale Ahora sí Avancemos Jajaja Girar la manilla Y tener mucho cuidado Ok A ver Girémosle Creo Las tres al mismo tiempo ¡Oh! No, no, no Sí tiene que ser esta Para que baje Por la presión del peso Creo Ok Uno Hemos deslaqueado Uno ¡Ay! Una abeja No, no, no Hemos deslaqueado ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tengo Ahí está, dale, dale ¡Muy bien! Ok Vamos por la que sigue Espera, espera Son tres, ¿no? Van a salir tres ¡Oh, sí salió! ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¡Oye! ¡Oye! ¡Déjala en paz! Métete con alguien de tu tamaño ¡Dispárale! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahí está ¡Bien! 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 Ok Tengo que darle por la espalda Para que no agarre su Su armadura de bote que tiene ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Te tengo, te tengo! No puede ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Bien! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¿Acabamos con él? ¡Sí! 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 Bueno, aquí vamos Entremos ¡Ven! ¡Ven! ¡Acércate! No, pues está Está bastante bueno el juego Está muy interesante Muy entretenido Y se viene Lo bueno La avispa reina Pero es un cyborg, ¿no? Que habían hecho los Ratones Ok Bueno No creo que tengas miedo, ¿verdad? No, claro que no Sí, la preparación es esencial ¡Ey! ¡Ey! Desgraciado Ok Bueno Hasta aquí la tercera parte Del juego Bastante bueno Interesante Y entretenido Esto Está bastante bueno Hasta aquí le vamos a parar Ya pasamos al Digamos que el tercer capítulo Así es Nos vemos El día de mañana Cuídense Que pasen muy buenas noches Espero que se hayan divertido Yo me divertí De lo grande En miniatura Pero en grande Nos vemos Saluditos Y nos vemos la próxima Bye 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 Bye